Hola caballistas, soy Isina Mundo de Caballos y ahora estoy super kippeada porque me acaba de hacer este aviso de la página de youtube oficial de Starostable un nuevo vídeo y estoy super kippeada lo acabo de ver, es super cortito, ya veis duró el corte 7 segundos, pero me acaba de quedar kippeadísimo verlo y veis, que no es para menos parece que nieve muy bonito y ahora al parecer tenemos un nuevo caballo hermosísimo y esta por la nieve hermoso y por Dundul Mitch Payne y bueno, y otros que no llegan con la seda se ve hermoso y parece que va a ser un nuevo caballo viene próximamente, bueno, cuando veis este vídeo ya habrá llegado porque lo anuncié para el 7 de febrero así que estoy super kippeadísima con este vídeo y en fin caballitos estoy super ilusionada tendremos un nuevo caballo y como no, me lo voy a comprar y nada más caballitos este es otro vídeo más para el canal espero que os haya gustado, like, comentario, suscribiros al canal si no estáis y nos vemos próximamente con más vídeos y cuando llegue el nuevo caballo me lo compre pues habrá otro vídeo para el canal bye bye ya ne bye bye y y y y y